Nos encontramos con el técnico Pablo Deguele, titular del Departamento Provincial de Aguas en la localidad de Bolsón. Deguele, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poquitito sobre las obras que se están realizando, tanto en el acceso norte a la localidad de Bolsón, para embellecer el lugar que sirve a la sazón, también de portal de ingreso al predio de la 37ª edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo. Bueno, es una tarea que se viene realizando en conjunto con la Municipalidad ya desde hace algún tiempo. La Municipalidad nos ha pedido que de alguna manera participemos en ese proyecto, que es de embellecimiento, como bien decías vos, del ingreso a la localidad, del acceso norte. Y por otra parte, bueno, participar en la parte que nos toca a nosotros, que es en el diseño y puesta de funcionamiento de un sistema de riego, que por ahora se ve reducido a la primera etapa, pero la intención es llegar desde ese lugar hasta el ingreso al barrio Luján. ¿Se prevé también transpolar este tipo de embellecimiento a la otra margen, a la margen de enfrente del acceso? Yo creo que es el puntapié inicial para empezar un cambio realmente del lugar y esto obviamente viene de la mano de mil posibilidades. Yo creo que sería muy interesante poder llevar lo que se está haciendo sobre el lado del aeropuerto hacia el otro lado también. Eso le daría un marco muy lindo al ingreso a la localidad. También se está embelleciendo la margen oeste del río Quenquentreu, toda vez que sabemos que se ha trabajado mucho en la margen este, que está quedando realmente disfrutable, no solo para los vecinos, sino también para los turistas que llegan a pasar gratos momentos. Sobre la margen oeste se bajaron los terraplenes, ahora uno puede transitar por la avenida Las Flores y ver el río. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, esto es algo que venimos desde hace mucho tiempo hablando y la verdad que se viene postergando bastante el trabajo, pero es el principio de lo que venimos tratando de hacer desde hace mucho tiempo, que es generar un paseo entre los dos puentes, entre Las Cuenaga y San Francisco de Asís, con buena iluminación y que permita de alguna manera a la gente tener un paseo en una zona céntrica que permita acceder al río, que permita tener un lugar de esparcimiento y bueno, en eso estamos trabajando. Lo primero que había que hacer era el movimiento de suelo, que se hizo a través de maquinaria especializada para ese tema, hubo que sacar muchísimo material y otra parte moverla para poder darle el ancho correspondiente a la calle y poder generar esa vista que hasta el momento no existía. Y por otra parte empezar también con el acarreo de tierra para poder poner en funcionamiento un sistema de río que estamos comprando en este momento, para poner sobre la margen derecha por lo menos unos 200 metros con río por aspersión y poder sembrar el césped y empezar con la palpización de su lugar. Deyele, esto de quitar los terraplenes, ¿no genera algún riesgo en época de crecientes? A ver, esto viene con un trabajo previo que fue la incorporación de espibones en lugares donde había habido problemas, en otras crecidas, no problemas graves, pero sí que hídricamente generaron algún tipo de modificación en el cauce. Entonces, el año pasado se hizo una obra que de alguna manera dio sustento al cauce y produjo que nosotros tengamos la seguridad de que en ese lugar, sin haber terraplenes, no va a haber ningún tipo de desborde y no va a haber problemas. Eso nos permite hoy hacer este manejo de los terraplenes que de alguna manera, con los espigones, nos garantiza que no va a haber problemas. Bueno.